Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te muestro cómo preparar una rica agua de zanahoria refrescante o limonada de zanahoria como también se le conoce. Quédate hasta el final. Para empezar voy a estar pelando dos zanahorias. Después de pelar las zanahorias las voy a picar en pedazos. Pequeños, esto es porque la estaré licuando. Como yo no tengo extractor de jugos ni procesador de alimentos ni nada de eso, voy a estar licuando la zanahoria por partes y le ayudaré con agua para que la licuadora no batalle ya que la zanahoria es dura. Después de licuar, agregar la mezcla en una jarra y con ayuda de un colador y una cuchara voy a estar cerniendo para que no se pase el residuo porque en mi casa por ejemplo no les gusta. Y así vamos a licuar el resto de la zanahoria. Ustedes si desean pueden ponerle hielos pero en mi caso estuve. Usando agua fría y para así es suficiente pero eso ya es a la preferencia de cada quien. De la misma manera hay que colarlo. Yo le agrego un poquito de agua más esto es para sacar el mejor provecho a la zanahoria. Agregar también el jugo de dos o tres limones. Endulzar al gusto, mezclar bien y listo. Esta es una opción saludable y refrescante para preparar en esta temporada de calor. Te invito a que te suscribas a mi canal y compartas este video. ¡Gracias! Toca lo responsable diciendo que es el enemigo de los trabajos de los polietet vitales que Yplantaro al Ministerio de Tokio. ¡Gracias por el ubiquito de los que está listo! Tiekicero que me bend alcólico por el ministerio. Te convocarse a la isla que se lenta a la hospital y establecimiento de las analógias que bastante en la multiples. Gracias por ver el video.